Un anfibio, un anfibio, un anfibio. Bueno, para mí ser anfibio quiere decir hombre rana. Algo que está bajo el agua o que está en el agua. Un ser vivo, un puede ser un sapo. Una ballena o una orca. Un puede ser un sapo, una rana, algo así. Un sapo es un animal que no me gusta nada, me parece espantoso. No, no es que no me guste el agua, es que no está en mi vida, dentro de mi trabajo, de mi actividad. Es que respira bajo el agua. No me gusta, no me gusta. No sé, por ahí un buzo es un tipo que lo puede tener. Cuando sale lo peor de mí, me puedo comprar un sapo. Yo no me considero fío, porque me avienta el alcohol y viste, nada, también. Será por eso. Y sí, es ahogarse y salir a flote, ahogarse y salir a flote. Claro. Y sí, hasta como el rechazo, el tema del rechazo. Te parece un poco anfibio. Y sí, hasta como el rechazo, el tema del rechazo, el tema del rechazo, el tema del rechazo, el tema del rechazo. Y sí, hasta como el rechazo, el tema del rechazo, el tema del rechazo.